de 12 años, lo ven en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace a Noticias. Los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja, el Magdalena Medio. Iniciamos con titulares. Ministro de Defensa estuvo por Barranco Bermeja anunciando temas importantes de seguridad en el Magdalena Medio. Doble homicidio se registró en el municipio de Puerto Wilches, exactamente en Puente Sogamoso. Credo se envía mensajes de rechazo por los asesinatos registrados a líderes sociales en la región. Pese a las interrupciones por manifestantes en audiencia de la ALNA en Puerto Wilches, se llevó a cabo de manera virtual la audiencia pública del Proyecto Calé. En los deportes, el tenista barranqueño Juan Pablo Peña se coronó como campeón nacional de tenis en Yopal. Y al cierre, cantante de banda de rock viene promocionando sus canciones a través de redes sociales. Con el patrocinio de Producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias. El ministro de Defensa estuvo por Barranca Bermeja anunciando temas importantes de seguridad en la región. El ministro de Defensa, Diego Molano, estuvo en Barranca Bermeja. Ante las declaraciones anunció el refuerzo de la seguridad en el territorio para garantizar el plan democracia para las elecciones que se realizarán en menos de 20 días. Por instrucción del presidente Iván Duque, estamos hoy haciendo una reunión extraordinaria de seguridad, cumpliendo tres propósitos. Estamos verificando la instalación y puesta en ejecución del plan democracia. Es un plan para garantizar la democracia a los colombianos. El despliegue de más de 240 mil hombres de nuestra fuerza pública en todos los rincones de la patria. Con un propósito fundamental. Que las elecciones que se desarrollarán en 20 días para la elección al Congreso, en mayo para la primera vuelta presidencial y en junio para la segunda vuelta presidencial, puedan ser unas elecciones seguras para que los colombianos voten libremente y además que se garantice la continuidad de las instituciones y la democracia colombiana, 240 mil hombres de nuestra fuerza pública desplegados. En su anuncio afirmó que hay 10 afectaciones en los departamentos del norte de Santander. Santander y el Cauca. Se han desarrollado acciones de constreñimiento a los colombianos a la movilidad y en algunos casos artefactos explosivos para afectar la estabilidad y la tranquilidad de los colombianos. Y algunos quieren hacer afectaciones, pero aquí lo que definitivamente está establecido es que hay una fuerza pública comprometida con garantizar la seguridad. En el puesto de mando unificado instalado, recientemente desde el desarrollo de todas estas actividades, se reportan a lo largo de la mañana 10 afectaciones concentradas particularmente en 5 municipios de Colombia, en 3 departamentos. Se espera que a través de un puesto de mando unificado se pueda analizar y controlar el orden público en la región. De otra parte, Credos envía mensaje de rechazo a los asesinos registrados a líderes sociales en la región. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, frente a los asesinatos presentados en las últimas horas, envió un mensaje de rechazo a las amenazas y los atentados, acciones que atentan contra la vida de los líderes sociales de derechos humanos populares y en el ambiente del Magdalena Medio. Hacemos un rechazo rotundo y condenamos el asesinato de los compañeros líderes campesinos de Pedagromisbol en el sur de Bolívar, compañero Teófilo Acuña y Alberto Tancur, el cual han sido virmente asesinados. Esta guerra fratricida que inluta y degrada la vida y la tranquilidad de los colombianos y colombianas en el país. Esta corporación exige al gobierno del presidente de la República, Iván Duque, el cumplimiento de los acuerdos de paz, la protección integral de estas personas en la región del Magdalena Medio. Hoy llaman a todos los actores del conflicto a iniciar caminos de diálogo y concertación. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.crom.com.com Y un doble homicidio se registró en el municipio de Puerto Wilches, exactamente en Puente Sogamoso. En Puente Sogamoso de Puerto Wilches dos hombres fueron asesinados en la tarde del miércoles en plena vía principal. Esto ocurrió cuando estos dos sujetos pasaban por este sector. Las víctimas fueron interceptadas por los homicidas en el sector de la cancha principal de fútbol en el barrio El Campín. Hasta el momento se desconocen los detalles del hecho ni la identidad de las víctimas. Hasta el sitio se acercaron las tropas del Ejército Nacional para acordonar la zona debido a la multitud de personas que se acercaron a ver los cuerpos. Ante este hecho se esperaba un pronunciamiento del Departamento de Policía del Madrena Medio por este doble homicidio. Presunto panfleto viene circulando en el municipio de Puerto Wilches atemorizando a la comunidad. Afirman que se trata de un montaje. A través de WhatsApp es ha sido compartida la imagen de un presunto panfleto alusivo al Clan del Golfo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, mediante el cual el autor advierte a la población eventuales enfrentamientos con el ELN. El documento tiene fecha de emisión del 23 de febrero de 2021, dirigido a los municipios de Barranco Bermeja, Puerto Wilches, San Pablo y Cantagallo. El autor reitera a los organizadores de un concierto carnaval que se realizaría en el Puerto Wilches, suspender dicho evento, así como el del transporte fluvial por el presunto anuncio del ELN de llevar a cabo un paro armado. Se descarta la autoría del Clan del Golfo en la difusión del panfleto, teniendo en cuenta que las características de forma y contenido no convergen con las que comúnmente emplea este dicho organizador. Se adelantarán las actividades de recolección de información para... Retornamos con la información en la que el ministro de Justicia se pronuncia sobre el asesinato a líderes sociales en el municipio de San Martín César. Dos reconocidos voceros de la Comisión de la Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del César, Sur del Magdalena Medio y Procesos de los Santanderes fueron asesinados en las últimas horas en la región. La noticia del asesinato del líder Teófilo Acuña y Jorge Alberto Dafur ha causado consternación y tristeza. Esto sucedió el 22 de febrero en el corregimiento Puerto Oculto del municipio de San Martín. El ministro de Defensa se pronunció por el asesinato de estos dos líderes. La información es que eso sucedió anoche. Por supuesto, están llegando las autoridades respectivas, se están realizando los actos urgentes y será la Fiscalía la encargada de esclarecer el hecho y determinar las causas que sucedieron. Y por supuesto, nuestra Policía y nuestro Ejército Nacional dispuestos a contribuir en la investigación y a capturar y a esclarecer el derecho para definir quiénes son los responsables de este hecho que sucedió el día de ayer. Ante este caso, dispondrá ante la Fiscalía General de la Nación el proceso para avanzar y dar captura con los responsables del hecho. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa y ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Llega el gran madrugón a los autoservicios La Quinta. Desde este viernes 25 y hasta el lunes 28 de febrero. 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40% y hasta el 50% en productos seleccionados. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. El Centro está más cerca de ti. Gracias a TV Cable, El Centro. Ahora la señal de enlace televisión llega a más de 1,500 usuarios en el corregimiento Comemando. Sintoniza nuestra señal en El Centro, en el Canal 11. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente. Y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. No dejes tu educación al azar. Cafaba tiene para ti 40 horas de formación Preifex. Inscríbete al 318-361-0767 o al correo recepcionitc.cafaba.com.co Vota así para Cámara de Representantes. Marcas con una X el número 103. No olvides marcar el número 103. Luego marcas con una X la coalición ganadora. Cambio Radical, Colombia Justa Libres, Partido Político Mira y Partido de la U. Conoce cómo votar en PartidoMira.com Llega el gran madrugón a los autoservicios La Quinta. Desde este viernes 25 y hasta el lunes 28 de febrero, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40% y hasta el 50% en productos seleccionados. Pese a las interrupciones por manifestantes en la audiencia de la ANLA en Puerto Vilche, se llevó a cabo de manera virtual la audiencia pública del Proyecto Cali. Con un total de 614 personas conectadas a través de diferentes plataformas y 5.141 reproducciones, se registraron durante la audiencia pública ambiental sobre el Proyecto Piloto de Investigación Integral de Yacimientos No Convencionales Calé, desarrollada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA el martes 22 de febrero, entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde en el municipio de Puerto Vilches. La reunión presencial organizada en el Centro de Integración Ciudadana tuvo que ser suspendida debido a las acciones de un grupo de personas que ingresó al auditorio, donde patearon el mobiliario e insultaron a los funcionarios de la ANLA, Ecopetrol, Procuraduría y Personería. Pese al incidente, un equipo de funcionarios de la ANLA continuó la audiencia ambiental desde un punto satélite dispuesto para dar cumplimiento al desarrollo de la reunión, dando la posibilidad a la comunidad. De esta forma, la autoridad ambiental superó la difícil situación que se presentó en el Centro de Integración Ciudadana y garantizó el derecho fundamental a la información y a la participación de los terceros intervinientes en el proceso. Un fuerte temblor sacudió al país. Autoridades entregan un balance de las afectaciones por el sismo en Barranca Bermeja. En la mañana de este miércoles se reportó un movimiento telúrico de magnitud 5.2 según el Servicio Geológico Colombiano. El epicentro de este fenómeno fue Santa Rosa del Sur, con profundidad de 158 kilómetros. El hecho ocurrió hacia las 7.50 de la mañana. Los habitantes de municipios del sur de Bolívar, área metropolitana de Bucaramanga, en Magdalena Medio, y Barranca Bermeja reportaron este fuerte sismo. Pasadas las 7.40 de la mañana se siente un fuerte sismo en el distrito Barranca Bermeja. Afortunadamente, al momento no ha habido ningún reporte por parte de la comunidad a nuestras líneas de emergencia. Seguimos atentos a cualquier novedad que pueda presentar la comunidad. Las autoridades entregaron algunas recomendaciones para que los ciudadanos tengan en cuenta al momento de que ocurran situaciones. Damos unas pequeñas recomendaciones para cuando se presenten este tipo de eventos. La primera es guardar completamente la calma. La segunda es evacuar del lugar donde nosotros estamos y ubicar el punto de encuentro más seguro. Asimismo, verificar que todos los que estamos, digámoslo así, en una oficina, en un colegio, cuando se haga la evacuación, verificar que no haga falta ninguna de estas personas. Seguir todos estos puntos o recomendaciones es muy importante porque evita que se genere algún tipo de traumatismo y que exista alguna lección por evacuar rápidamente. En Barranca Bermeja, las autoridades han señalado que no se presentaron afectaciones hasta el momento. Y un incendio fue atendido por bomberos en una vivienda al interior del barrio El Rosario. Un incendio fue controlado por el equipo de contraincendios de Ecopetrol con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja La tarde del martes El hecho se registró en el barrio El Rosario, en la avenida Séptima, con calle Segunda. Este incendio no dejó personas heridas, pero sí cuantiosos daños en la vivienda ocupada por un profesional de la compañía y su familia. La empresa brinda todo su apoyo a la familia afectada por la compradación e inició las investigaciones sobre la causa de la misma. Y un candidato a la Cámara de Representantes, Dani Ramírez Rojas, está en Barranca Bermeja. Ahora visitó Enlace Televisión, estuvo en Enlace Noticias y dio a conocer su hoja de vida y sus propuestas para lograr su objetivo político. De visita Barranca Bermeja y Enlace Noticias estuvo este miércoles el aspirante de la Cámara, Dani Ramírez. Bueno, porque hoy quiero con mi experiencia, mi formación académica como ingeniero civil, como abogado, experiencia de haber sido alcalde de Piedecuesta 2016-2019, quiero hoy ser representante de la Cámara porque conozco el departamento, porque tengo la formación académica y también tengo hoy las ganas, la energía de trabajar por este territorio. Sobre su aspiración de llegar a la Cámara de Representantes, ha dicho lo siguiente. Bueno, hoy tenemos todas las posibilidades, yo creo que eso depende mucho de la capacidad de trabajo, de llegar a cada hogar de Barranca Bermeja y del departamento a pedir el favor electoral. Yo creo que esto depende mucho de la capacidad de nosotros de caminar, de recorrer y acercarnos a la gente. Dani Ramírez es la fórmula al Senado de Gustavo Moreno. No, nosotros tenemos hoy una amistad más que todo con Gustavo Moreno, hemos construido un proceso de trabajo de mucho tiempo, yo llevo un año consolidando esta campaña. Gustavo es una persona que tiene un gran liderazgo en el Magdalena Medio, que es también, como yo, de origen humilde y con el cual compaginamos mucho en la idea de qué queremos hacer por el departamento, cómo queremos construir ese Santander que le pensamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Confía el dirigente político santandereano en el respaldo de los barranqueños el próximo 13 de marzo. En Barranca Bermeja fallecieron dos personas a causa del COVID-19. Con el más reciente reporte que entregaron las autoridades distritales de salud, anunciaron que a corte de este 22 de febrero se reportaron dos personas fallecidas a causa de COVID en la ciudad. Asimismo, notificaron 23 nuevos casos positivos con coronavirus. Se reportaron 58 personas que lograron recuperarse de esta enfermedad. En unidades de cuidados intensivos se encuentran nueve pacientes, en los centros de salud 19 y en casas 438 personas aliviándose, para un total de 466 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de manos, el uso continuo de tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en los sitios de aglomeración. Con esta información hacemos pausa, ya volvemos. Llega el gran madrugón a los autoservicios La Quinta, desde este viernes 25 y hasta el lunes 28 de febrero, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40% y hasta el 50% en productos seleccionados. La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción, 51 al Senado marco yo, coalición verde centro esperanza, que la gente come raquera. En Colombia lo vamos a apoyar, este es el tiempo para avanzar, 51 al Senado vamos a marcar. La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción, 51 al Senado marco yo, coalición verde centro esperanza. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia, promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente, cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. No te pierdas, Cuando el río suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio, desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena, en febrero, solo por Enlace Televisión. Enlace Televisión, más cerca de ti. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados Enlace Televisión para que encuentres todo lo que buscas. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Alianza Petrolera entregó beneficios a sus abonados en un recorrido realizado con sus jugadores. El sábado 5 de febrero se llevó a cabo un hecho que perdurará en la memoria de los barranqueños que lo vivieron pues fue una sorpresa que no esperaban y que tendrán una anécdota por el resto de sus días. El director técnico Hubert Boder, los jugadores José Luis Chunga y Freddy Flores y los integrantes del equipo de prensa llegaron hasta los hogares de las primeras en abonarse para la temporada 2022 de Alianza Petrolera y le hicieron entrega oficial de su carné con el que tendrán ingreso a los partidos y los beneficios que tienen. Agradecerle a todos, invito a hacer una invitación muy especial a que sigan abonándose. Para nosotros es muy importante el apoyo suyo y bueno, que Dios los bendiga y los esperamos en el estadio. Bueno, un detallazo, un detallazo y cuenten conmigo el apoyo por siempre y el apoyo total para la Alianza Petrolera. Yo este equipo lo gozo y lo suyo. Hay alegría y entusiasmo que encontramos unos hinchas que están apoyando de corazón y bueno, se nota la alegría a la hora de entregar este bono. Quiero darle las gracias por esta sorpresa tan hermosa que me ha traído a mi casa. Pólvora, el propio Hubergo de Yunga, casi nada, vea. Y los amigos de prensa de Alianza, de verdad que muchas gracias. Los felicito por esa estrategia, por ese regalo, ha sido uno de los regalos más lindos que he tenido que mi gente linda Alianza Petrolera haya venido aquí. Bueno, y fue una jornada maravillosa, llena de muchas alegrías, de muchas sensaciones buenas, donde tuvimos la oportunidad de ir a la casa de cada uno de los chichas fieles de Alianza Petrolera para enseñarles su favor, para que vayan al estadio. Y de verdad, nosotros como divulgadores, queremos retribuirles ese cariño y ese esfuerzo que han hecho. En una jornada que inició a las 5 de la tarde y finalizó alrededor de las 7 de la noche, se pudo observar la alegría y satisfacción y, por supuesto, sorpresa por parte de los abonados que recibieron tan grata visita y que la institución aurinegra se ha propuesto incentivar a los hinchas más fieles del club. El tenista barranqueño Juan Pablo Peña se coronó campeón nacional de tenis en Yopal. El 19 y 20 de febrero, el tenista barranqueño Juan Pablo Peña estuvo compitiendo en el torneo nacional grado 4 de Yopal, en el que se consagró como máximo campeón de la categoría 14 años masculino al lograr los títulos en sencillos y en dobles. Pues la verdad, muy sorprendido por mi segundo torneo nacional en tan poquito tiempo, por la lesión y me siento recuperado para seguir compitiendo en estos torneos y pues la verdad, el torneo estuvo difícil pero no me rendí y luché y pude alcanzar la victoria. Lo doy gracias a mi profesor Oscar Villamizar y a mis padres por haberme ayudado a llegar a este nivel en tan poquito tiempo. Varios han sido los meses de trabajo que ha tenido Peña, quien ha avanzado en su recuperación física y adaptación deportiva bajo la dirección de su entrenador, el profesor Oscar Villamizar. Y es un trabajo de entrega, de sacrificio por parte primero de los jugadores, de los padres, de familia y el mismo jugador. Hemos entrenado tarde de dos de la tarde con este clima y todo. Hemos tenido una preparación extra con este jugador porque viene de una pala de ocho meses. Hortica lo colocamos a jugar en Bucaramanga donde quedó su campeón y teníamos las expectativas en Casanare, donde nos da este gran desempeño, donde logra el primer título individual y el primer título en dobles. Seguimos avanzando en el ranking porque esa es la prioridad de nosotros. Avanzar, avanzar en el ranking que es su primer año en 14 para que esté a finales de junio o a finales de junio ya metido entre los 30, 40 mejores de Colombia. Y un cantante barranqueño de una banda de rock argentina viene promocionando sus presentaciones a través de redes sociales. Saludos, gente de raza rockera y a toda la teleaudiencia de Enlace Televisión. Yo soy el Pablejo, yo soy Pablejo Galvis. Soy paisano, nacido en la bella hija del sol. Nací, me críe en el barrio Boston como una seis. Y bueno, soy el cantante de la banda argentina Doctor Jekyll. Les quiero dar un gran abrazo, un saludo enorme extrañando mi tierra, extrañando el calor y las bonitas costumbres de nuestra amada Barranco de Armeja. Así que bueno, nos estamos viendo. Éxitos. Nos quieren y los amo y gente para ella. De esta manera hemos llegado al final de Enlace Noticias. Esto es lo que usted quiere ver. Feliz noche para todos. Enlace Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9 minutos.